. . . . . Lo sabía, es que era obvio, lo dije en la práctica. Es que voy a fallar en el final fijo Y ya me morí Pero bueno, eso es normal Es que eso es normal Las Pebe Coins valen más Que los dólares actualmente Aviso La economía está yendo perfecta Bueno, ya ni sé lo que estoy diciendo ya No me hagan caso, no me hagan caso Quiero pasarme esto ya Y será en este intento Me lo pasaba y me acusan de hacker, ¿no? ¡Soy hacker! ¡No me lo creo! ¡Me van a funar! ¡Me van a funar! ¿Para qué lo dije? ¡Me van a funar! Pensé que no me iba a poner nervioso Y terminé poniéndome nervioso Van varias veces que cuando me paso un nivel Lo predigo y me da mucho miedo Me da mucho miedo a veces El nivel es fácil Pero para pasártelo Tienes que controlar un poquito los timings Así que es recomendado 100% Sin embargo, tienes que tener cuidado con los timings Si no tuviese timings Esto sería Insane Demon Pero vamos a dejarle en Extreme Demon Like al Extreme Extreme Demon Extreme Demon Número 11 4.328 Atems Morí 3 veces en el 85 Una vez en el 98 Y luego vino el GG AQ 100% Yo pensaba que me iba a costar 2 o 3 directos Sinceramente Hasta en el primer directo me lo podía haber pasado Al menos eso es lo que yo creía en mi mente, ¿no? Si lo recomiendo Pero no para los que inicien Hay que controlar muy bien los timings Y nada Extreme Demon Número 11 Vamos a ver cuánto más me puedo pasar Antes de la 2.2 Dejen su lado del videíto Comenten aquí abajo Yo estuve ahí Para darles corazón Y Hasta el próximo Extreme Demon La verdad Ok ¡Suscríbete!